¿Aún vale la pena emigrar a Canadá? Si estás viendo esto, posiblemente estás considerando el emigrar a Canadá o incluso estás por venir. A lo mejor tienes dudas. Puede ser que tengas la duda si vale la pena emigrar a Canadá este 2024 después de tantos cambios que ha habido últimamente. Cada vez hay más y más videos acerca de esta realidad que estamos viviendo aquí en Canadá. De hecho, yo acabo de llegar el año pasado. Cuando yo vine a Canadá, había muchos videos diciendo que Canadá valía la pena, que había mucho trabajo. En este último tiempo que he estado aquí, he visto que poco a poco más personas suben videos mostrando una realidad de Canadá que realmente está pasando y que tal vez ya no es el Canadá que veíamos en redes sociales. Incluso he visto que ha cambiado la tendencia en los videos que se muestran acerca de Canadá. Algunos youtubers que hacían videos acerca de venir a Canadá ya están cambiando su contenido acerca de cómo no irse de Canadá. Porque últimamente ha habido cambios que han afectado a la población migrante. Si vale o no vale la pena emigrar a Canadá, creo que es algo muy personal y creo que depende de sus situaciones particulares, acerca de tu nivel de estudios, de a qué te dedicas, tu situación particular, tu país del que vienes. Entonces, creo que no hay una respuesta correcta para todo. Yo les diría para mí sí, a pesar de todo lo que sé, volvería a emigrar a Canadá. Pero antes de eso, les quiero platicar acerca de algunas ventajas y desventajas que he visto sobre Canadá una vez estando aquí. Porque no todo es bueno o malo. Realmente hay ciertos matices que sería importante tomar en cuenta. También es importante tomar en cuenta las situaciones particulares de cada quien. Una de las cosas positivas que he visto aquí en Canadá es el tema de la seguridad. Es mucho más seguro aquí. Es muy sabido que Canadá es un país seguro. Obviamente también hay partes de Canadá que no lo son tanto. Pero si buscas seguridad, Canadá es uno de los países que más ofrece seguridad. Solamente están esas precauciones, pero pues sí me siento mucho más segura aquí en Canadá que, por ejemplo, en México. Yo vivo en una ciudad pequeña, entonces también el índice de delincuencia es menor. No es que no lo haya, también hay robos, hay asaltos. Pero sí es menor que en una ciudad grande como lo es Vancouver o Toronto. Otro punto positivo es la tranquilidad. Canadá es un país pues muy tranquilo, donde no hay tanto ruido, por ejemplo. Aquí la mayoría de las zonas residenciales son muy tranquilas, casi no hay ruido. Se escucha mucho el ruido de la naturaleza. Es muy bonito escuchar a los pájaros y a los animales aquí cerca. En general, Canadá es un lugar tranquilo. Es un lugar con mucha vegetación, hay muchísimos parques, hay actividades al aire libre. La mayoría de las zonas residenciales pues son muy calladas, no escuchas tanto ruido de los carros, ni bullicio. Es algo que me gusta mucho, al menos aquí donde vivo, que es Moncton, New Brunswick, que es muy tranquilo y realmente me gusta eso. Yo estuve viviendo durante años en una ciudad grande como Guadalajara. Yo en su momento ya estaba cansada del tráfico, cansada del ruido, cansada de los claxons de los carros que pitaban. Y pues estar aquí la verdad es que me ha gustado en ese sentido de que puedo estar tranquila, de que puedo estar sentada en un parque o puedo estar en mi casa y pues realmente se siente la tranquilidad. Entre las cosas no tan positivas es que hay mucha incertidumbre, sobre todo para estudiantes internacionales, ya que últimamente han habido muchos cambios sobre las políticas migratorias. Por ejemplo, desde diciembre para acá han cambiado el tema de los fondos económicos a demostrar para un permiso de estudiante. Si vienes con tu pareja, han cambiado las políticas acerca de qué programas te permiten darle un permiso de trabajo abierto a tu pareja. Últimamente solo los másters, los doctorados y las licenciaturas en medicina y en derecho dan la opción de permiso de trabajo abierto para las parejas de los estudiantes internacionales. Otro cambio migratorio es que ya estudiando desde un año de maestría, tienes derecho a los tres años de postgraduation work permit, lo cual es una muy buena noticia si vas a estudiar un máster. Pero para estudiar un máster necesitas tener ya una carrera universitaria en tu país. También hay que tomar en cuenta que un máster o un doctorado es mucho más caro que hacer un diploma en un college. También las políticas migratorias están cambiando a recibir cada vez menos estudiantes internacionales. Las políticas han cambiado en cuestiones migratorias y ahora están bajando el número de permisos otorgados a estudiantes internacionales, aunado a más requisitos. Por ejemplo, la carta provincial que tienes que obtener para poder aplicar al permiso de estudiante. Otro cambio que ha ocurrido es en cuestión de la prueba financiera. Esto se actualizó después de 10 años de permanecer igual y se actualizó con la finalidad de reflejar la situación actual de la economía canadiense. Si tenías pensado aplicar este año al permiso de estudiante, tendrías que elevar los recursos económicos a demostrar para poder aplicar al permiso de estudiante. Y pues estos cambios obviamente preocupan a muchas personas, sobre todo porque hay personas que ya habían aplicado a escuelas, por ejemplo a college, que vienen con pareja y pues ahora resulta que los estudios de college ya no son válidos para que la pareja tenga un permiso de trabajo abierto. Muchas personas pues están en la incertidumbre de qué va a pasar con su aplicación. Si conviene, mejor ya estudiar un máster en lugar del college y pues esos cambios afectan a las personas que están en proceso. Actualmente son momentos de cambio que generan incertidumbre entre las personas y los estudiantes que ya estamos aquí en Canadá. Y sobre todo adaptarse ante cualquier cambio que pudiera afectar. Otra situación no tan positiva es el tema de salud aquí en Canadá. Por la cantidad de personas que hay en este país, está llegando un punto en que se están colapsando los servicios, entre ellos el servicio de salud. Incluso en provincias pequeñas, por ejemplo New Brunswick, el servicio de salud está colapsado. Es muy común que los tiempos de espera en emergencias sean mayores a 15, 16 horas. Incluso me ha tocado escuchar acerca de tiempos de espera de 24 horas para emergencias. Y es algo que debes de tomar en cuenta, no es tan fácil acceder a un médico aquí. Incluso tener un médico de familia puede ser complicado debido a que la demanda supera a la oferta de médicos que hay aquí. Y pues la salud es algo importante, sin salud no puedes estudiar ni trabajar. Entonces es un punto importante a tenerlo en cuenta. Y aunque no hay suficientes médicos para satisfacer la necesidad de la población de aquí, hay médicos que son inmigrantes que vienen aquí y realmente a veces es muy difícil acceder a oportunidades laborales y ejercer su carrera aquí. Otra situación no tan positiva es debido a la gran cantidad de personas que hay aquí en Canadá. Hay muchísima competencia, sobre todo en la parte laboral y de casas. Hay personas que me han preguntado que si incluso conseguir trabajos de limpieza es difícil y la verdad es que sí. Canadá está en una situación en que no tienen la infraestructura para poder soportar a tantas personas que han llegado. En estos tiempos es difícil encontrar un trabajo. No importa si se ha calificado o si es un trabajo más operativo. Vas a encontrar competencia y eso hace que incluso tome meses el conseguir un trabajo. Más aunado que aquí los trabajos se manejan mucho por referencia. Entonces, aunque tú tengas el perfil y tengas las habilidades y tengas el CV, muchas veces los trabajos se basan por referencias. El conocer a alguien que refiera a tu CV, a recursos humanos para que te puedan contratar. Hay empresas que incluso también solamente posean las vacantes para cumplir con una meta, pero realmente ya tienen a alguien interno o algún referido para cumplir con esa meta. También es común que haya posters o anuncios de trabajo y que una vez cuando llegues a preguntar te digan que no tienen vacantes. Y esto es por lo mismo de que tienen que cumplir con las metas de tener su anuncio de trabajo y tener candidatos en bolsa. Y la misma competencia que hay de tantas personas aquí ha hecho que las rentas se incrementen. Es difícil encontrar un lugar donde vivir, por ejemplo una casa o un departamento. Hay muchas personas y empresas que están abusando con los costos de las casas y con lo que ofrecen por la alta demanda que hay actualmente de personas. Muchas provincias ya están creando planes para esa contingencia de escasez de casas. Por ejemplo, el gobierno de New Brunswick, que es una de las provincias atlánticas que en teoría hay menos gente aquí, ya tiene un plan para la escasez de casas que se vive actualmente. También el costo de vida ha aumentado muchísimo. Yo al menos mes con mes veo cómo van incrementando mis gastos en cuestión de alimentos. Por lo que es importante tener un presupuesto y traer realmente los recursos en dado caso de que te tardes en conseguir trabajo y para pagar el costo de arrendar vivienda y los gastos de manutención. Y una vez viendo las cosas positivas y no tan positivas de Canadá, si vale la pena venir o si conviene, creo que es una decisión muy personal. Depende mucho de tu situación actual. Yo te diría que te conviene venir a Canadá si buscas seguridad. Si por más que te esfuerzas en tu país, las oportunidades en cuestión de tu trabajo o de tu profesión no son tan redituables. Si no tienes tantas oportunidades en tu país, de tu profesión o a lo que te dedicas y por más que intentas no encuentras opciones allá, entonces sí te convendría venir aquí a Canadá. Si ves que en tu país la situación no es tan buena y que incluso está mejor acá en Canadá, entonces sí te conviene venir a Canadá. Y si quieres vivir la experiencia de vivir en otro país, de conocer la cultura y te puedes dar ese gusto de poder estar acá y lo ves meramente como una experiencia, entonces sí, también te conviene venir a Canadá. Pero en cambio, si en tu país tienes todas las facilidades, todas las comodidades y tienes oportunidades laborales muy buenas, entonces no creo que te convenga venir a Canadá. Yo en mi caso particular, si me preguntaran si volvería a emigrar a Canadá sabiendo todo lo que sé ahorita, yo en estos momentos diría que no y esa es mi opinión personal. Yo entiendo que cada persona es diferente. También sé que hay personas que se sienten muy cómodos con la decisión de haber venido a Canadá, porque realmente les va mejor aquí, tienen más oportunidades que en sus países, en cuestión de a qué se dedican, de su profesión o de su oficio y de su nivel educativo, realmente les va mejor aquí que en sus países y también hay personas que no es el caso. Entonces esto es meramente personal, ya depende de cada quien y de sus situaciones particulares. Algunas recomendaciones que les podría dar si toman la decisión de venirse a Canadá es aprender un oficio o alguna habilidad que te dé dinero. Por ejemplo, aprender a cortar el pelo, a poner uñas, a cortar el pelo a las mascotas, porque realmente así te puedes asegurar de tener un ingreso en dado caso de que te tardes en conseguir trabajo. Porque sí, puede llegar a tomar meses el conseguir un trabajo, entonces lo ideal es tener alguna habilidad que te ayude a juntar dinero estando aquí. Este tipo de servicios de belleza son muy costosos aquí en Canadá. La verdad es que irse a cortar el pelo o ponerse las uñas es costoso. Entonces creo que es una buena habilidad que podrías aprender para poder generar más dinero estando aquí en Canadá. Sobre todo busca necesidades básicas que tenga la mayoría de las personas para que así tengas mucho más clientes. Otra recomendación que te daría es no te endeudes en tu país. Por lo mismo de que puedes tardar en encontrar un empleo, puede llegar a sobrepasar la situación. Si tienes que pagar gastos acá estando en Canadá, tienes que pagar tu comida, tu renta, tu manutención. Más aparte, si pides préstamos, puede ser difícil hacer todos los pagos. Vente con tu dinero que tengas, no trata en lo posible no pedir préstamos ni endeudarte en tu país para venir acá. Algo que he visto que mucha gente hace para venirse acá a Canadá es pedir muchísimos préstamos y dejarlos así porque piensan que no van a regresar a sus países. Entonces yo digo que no quemen el cartucho de poder regresar a sus países porque uno nunca sabe realmente ya que llegas aquí y ves la situación, pues tal vez necesites regresar a tu país. Entonces no te limites tú mismo el poder regresar a tu país. No pidas muchísimos préstamos, ni te endeudes, ni vengas para acá con la mentalidad de no, como no voy a volver a mi país, pues ¿para qué los pago? Entonces no, no se cierren esa puerta porque puede ser que tengan que regresar por cualquier motivo. Otro punto es si tienes la oportunidad de traerte tu trabajo actual a Canadá, hazlo, no renuncies. Si puedes trabajar remoto para el trabajo que tienes actualmente, hazlo, tráetelo, porque así al menos puedes asegurar un ingreso en lo que consigues un trabajo aquí. Algo de lo que me alegro que no hice fue renunciar a mi trabajo en México y traérmelo para acá porque yo tenía pensado renunciar y yo pensé, ah, pues estando aquí consigo otro trabajo. La verdad es que pues estando aquí vi la situación realmente laboral y me alegré muchísimo el no haber renunciado porque gracias a ese trabajo es lo que me está ayudando a cubrir los gastos aquí en Canadá entre mis ahorros que me traje. Si tú puedes hacer lo mismo de ver si en tu trabajo actual puedes trabajar remoto o puedes conseguir un trabajo remoto para que puedas seguir trabajando y recibiendo dinero en lo que estás acá y consigues un trabajo de aquí. Uno nunca sabe cuánto tiempo va a tardar para conseguir trabajo. Puede ser que te tardes un día, una semana o meses. Entonces pues qué mejor que no estar con la incertidumbre de recibir dinero. Mi siguiente recomendación es te mínimo los fondos que te dice la página de Canadá que necesitas. Si les pone esa cantidad es por algo porque la calidad de vida es cara aquí. Tampoco se trata de venir a Canadá a sufrir porque no tenemos dinero para pagar la renta o la comida. Y usualmente Canadá pone una cantidad. Entonces traigan esa cantidad de dinero que pone, al menos la mínima que pone la página del gobierno de Canadá. Porque a veces pasa que las personas piden prestado ese dinero, lo dejan en su cuenta para comprobar esa cantidad y después regresan el dinero o sacan ese dinero y no llegan realmente con los recursos que comprobaron. Se cortó el video, pero básicamente es traer los recursos que dice la página del gobierno de Canadá. Eso va a ser su colchón para poderse mantener en lo que consiguen un trabajo. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan, cómo han visto la situación. Si aún creen que vale la pena emigrar aquí a Canadá, pueden apoyar mi canal de diferentes formas. Una de ellas es dejando su comentario, dejando su like, suscribiéndose al canal para estar al pendiente del contenido que suba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video. Bye.